¿Qué es la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? ¿En qué espacio quieren vivir o trabajar o pasar las horas? ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura te ayuda a traducir intenciones, intuiciones en planos, en dibujos, en propuestas suyas. El arquitecto, un buen arquitecto, una buena arquitecta te hará propuestas que tú no sabías que tenías en mente, pero que una vez te las explican no puedes prescindir de ellas porque es exactamente lo que tu subconsciente deseaba. ¿Qué es la arquitectura? Y siempre con participación de gente que o era propietaria o era directos, los clientes directamente interesados en el proyecto. Con lo cual me he encontrado con que el papel de arquitecto en realidad es como un mediador. El arquitecto este que trabaja con gente de reformas, de casas, edificios, pisos, locales, no sé, pues es alguien quien o te propone cosas para hacer en el espacio que tienes, o te lo diseña, te lo aconseja de qué mejor manera lo puedes usar o lo puedes aprovechar. Pero además, pues hace como mediador con todas aquellas normativas que te impone el ayuntamiento, que a veces no entiendes, no sabes por qué este otro ha podido hacer otra planta más, una terraza más, o no sé qué, y tú no puedes, y por qué ha cambiado esto, por qué tienes que ponerte, no sé, más vidrios o más aislamientos, no sé qué. Pues es alguien quien te explica todas estas cosas, ¿no? Por otro lado, pues también tienes que mediar entre tú mismo, o sea, el cliente mismo y su presupuesto y sus posibilidades de hacer no sé qué cosas y sus deseos de cómo va a quedar, pero con los límites que impone, ¿no?, el dinero. Por otro lado, hay siempre un constructor que construye y que te dice que con este presupuesto voy a llegar hasta aquí, pero no hasta allá donde tú quieras. Entonces tú, como arquitecto, siempre estás en medio, además con tus mismas limitaciones o tus ideas, que cómo tiene que quedar esto que el cliente quiere, que a veces, o sea, vaya, en todo caso, el papel de arquitecto en todo esto es como una figura central en una obra con diferentes sectores, poniéndolos de acuerdo a todos para que quede la cosa como más o menos lógica, racional y en el fondo bonito. La pregunta que me hacéis es para qué sirve un arquitecto, como si os explicase a mi madre, ¿no? Por lo cual, lo que os puedo decir es qué he hecho como arquitecto para mi madre, que básicamente es ayudarle a ordenar la reforma de su lavabo en casa. Y ahora, en serio, yo creo que el papel que tenemos los arquitectos es cada vez más importante, porque algo que se ha producido últimamente es que la gente cada vez tiene más ganas de plasmar sus ideas no solo en su casa, sino en la ciudad donde habita, en las calles por las que pasea. Nosotros, de alguna manera, somos todo el vehículo que tiene que hacer posible aquello que ellos imaginan, con lo que nosotros tenemos de experiencia técnica para llevarlo a cabo. Por lo cual, yo me veo como un medio cada vez más importante, porque hemos conseguido no solo poder continuar haciendo las cosas, sino conseguir ser voz de muchísima gente que espera de nosotros y que cumplamos con sus esperanzas y sus sueños.